...dustor de Mini Cooper, que había logrado la competencia en el 4 de enero con una excelente actuación y se sigue superando a Catarí Alpilá, ahora está al lado de su auto, está revisando la rueda trasera izquierda vamos a ver si podemos lograr que se acerque, está con todo su equipo de Mini abrazándose, la gente que los festeja en la banda del argentino, ahí está llegando también otro Mini se está saludando junto con sus familiares y gente y público que se acercó a saludarlo Orly Terranova aquí, a llevarlo a la torre, arranca Rivaladero y la gente lo recibe aquí en nuestra ciudad Bien Gabriel, sabemos que estás ahí a este canto ¡Vení! 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 ¡Vení!